Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos aquí al saloncito, al plató de Topes de Gama, en una sección un poquito más personal del recomendador. Llevo unas botas militares con la suela verde, ¿qué te parece? Es un dato totalmente innecesario pero que os regalo. Así que nada, estamos aquí para una sección más porque ya sabéis que aquí en Topes de Gama sobre todo tenemos la intención de echaros un cable, de ayudaros con recomendaciones de compra porque sabemos que es muy difícil con todos los teléfonos que hay en el mercado, cada vez hay más lanzamientos e intentamos haceros un poquito la vida más fácil. Pues bien, antes de nada, recordad, tenemos un sorteo internacional, estamos sorteando 9 GoPro Hero 9, que no son pocas, son 9, de forma internacional en nuestro Instagram, así que aquí debajo en la descripción te dejamos un enlace para que le echéis un vistazo y podáis participar. Así que nada, ahora sí que sí, vamos a comenzar aquí, ya sabéis que últimamente lo que estamos haciendo es hacerlo directamente con el teléfono para poder contestar más llamadas y por aquí irán saliendo. Venga, vamos para allá, mira, Iván, mejores cámaras por debajo de los 800, hombre, con 800 ya tienes un importe más que suficiente, con 800 tienes la cámara del iPhone 11, es muy buena, la cámara del Huawei P30 Pro, la cámara del S20 seguramente lo vas a poder encontrar, no es un top 3 pero sí que es una cámara bastante versátil, tienes el Pixel, que ya sea el 4XL o te puedes comprar el anterior, que también está muy bien, iPhone, Pixel, Huawei, serían para mí las alternativas por menos de 800€, luego hay algún OnePlus 8 y demás, ya entraríamos a valorar muchas cosas, pero esas serían mis recomendaciones. Mira, quiero un Mi 10 pero lo quiero por 500€, ¿me espero o qué móvil me recomiendas? Pues hombre, el Mi 10 sí que es verdad que es un teléfono que ha bajado mucho de precio, que lo vayas a poder encontrar por 500€, pues hombre, no será una tarea muy fácil, porque recordamos que es un teléfono, habían dos versiones, la versión normal, la versión Pro, te puede costar un poquito, por 500€, yo me compraría seguramente un OnePlus Nord o un Poco X3 NFC, son dos teléfonos que no son tan buenos como el Mi 10, claramente, pero sí que son notablemente más económicos. Si te quieres esperar, no me extrañaría que lo pudiéramos encontrar por 500€ en no demasiado tiempo. Vamos allá, Jacobeo, tengo presupuesto de 600€ y quiero probar iOS, ¿qué me recomiendas? ¿Un XR reacondicionado? Pues hombre, por 600€ no creo que encuentres nada más, te digo esto porque seguramente el iPhone SE lo descartas por el tamaño o algunos detalles, me lo imagino porque no me lo has dicho, si no yo te diría que para mí la compra sería el SE, es cierto que no es un teléfono para todo el mundo, pero si quieres un teléfono potente, pequeño y con iOS, debería ser tu compra. Si no lo quieres, por 600€ un XR deberías encontrarlo y seguramente sin necesidad de que sea reacondicionado, yo creo que no debería ser muy difícil encontrándolo. Vamos con Dani PNTR y nos pregunta, ¿S20 o S20 Plus? Sabiendo la diferencia de precio. Pues bien, aquí para mí la compra sobre todo tiene que estar supeditada Dani del tamaño que quieras. Hay pequeñas diferencias, no hay tantas, pero sobre todo la más importante hace referencia al tamaño. Al tamaño y a la batería, pero la batería tiene una relación directa con el tamaño. ¿Teléfonos más grandes? Más batería. Si quieres un teléfono pequeñito, el S20 me parece una maravilla y ha bajado bastante de precio. Todos los enlaces de los productos que os digamos lo dejaremos aquí debajo. Pero de verdad, a mí el S20 normal, la versión pequeñita, me parece una compra muy inteligente, sobre todo para la gente que quiere un teléfono no muy grande. Vamos a continuar. ¿Qué opinión general tienes sobre el Huawei Watch Fit? Nos pregunta Jorge. Pues mira, justo la semana pasada o a principios de esta, Jaume la analizó. Es este reloj de Huawei que tiene un formato un poquito más rectangular, que es como una pulsera. Y la verdad que nos gustó bastante, no era perfecto, pero relación que le da precio creo que tenía bastante sentido. Al tener una pantalla más grande podías visualizar directamente algunos entrenamientos, teníamos buena batería, me parece bastante bonito. A mí me gustó, sinceramente, y creo que para un tipo de usuario muy concreto le puede solucionar la papeleta. Sinceramente, creo que tiene bastante sentido. Yo le daría una oportunidad. Mira, Sebas, también de wearables. Huawei Watch GT2 o Samsung Watch Active 2. Mira, chicos, aquí hay una cosa a tener muy clara. Hay dos gamas de relojes. Están el Apple Watch, el Watch Active y los Android Wear, que son relojes que te permiten pagar, que te permiten contestar llamadas, que te permiten interaccionar con las redes sociales, contestar una notificación. Y luego está el de Huawei. Aquí hay dos cosas. Por una parte, si quieres el de Huawei es que estás buscando mucha más autonomía y menos precio. Si quieres el de Samsung, tienes que buscar, sobre todo, el poder contestar un WhatsApp, poder contestar una llamada, poder realizar pagos. Y menos batería. Debes escoger qué quieres. Medición y autonomía. El Huawei. Un reloj más completo, mucho más tecnológico. Pues el de Samsung. Varía. Es que hay que tener muy claro eso, ¿eh? ¿Para qué lo vas a necesitar? Si tú me dices, oye, Carlos, yo me da igual no contestar un WhatsApp. Yo con que lo vea me vale. Cómprate el de Huawei y te ahorras un dinero. Dani Nord 350 euros, S20 650. Sinceramente, por la diferencia de precio, yo me compraba, sin lugar a dudas, un OnePlus Nord. Por 350 euros me pareció un telefonazo. Y el S20 está muy bien, por 650. Pero creo que tiene mejor relación calidad-precio el OnePlus. CapTime Canela. Ahora con las nuevas funciones de iOS 14, ¿vale la pena volver al iPhone? Tengo un Mi Note 10 Lite. Pues depende mucho de tus necesidades. Yo lo digo siempre. Yo utilizo el iPhone a día de hoy por algunas características muy concretas. Por la estabilidad, sí que es cierto que iOS 14 mejoró bastante. Pero yo lo utilizo por la calidad de vídeo, por la relación de tamaño, potencia, aspectos multimedia. Y sobre todo por la compatibilidad de Instagram. En mi caso concreto. Creo que iOS 14 ya ha mejorado mucho. Ahora permite mucha personalización que antes no podíamos. Ahora se están viendo escritorios. Que me hace gracia, la gente se vuelve loca. Y yo pensando, pero si es un Android hace 100.000 años que lo podíamos hacer. Pues bien, en iOS 14 ya se puede. Creo que es un buen momento. Y ahora sobre todo porque hay alternativas más económicas. El iPhone 11 lo digo siempre. Me parece una buena compra. Relación calidad-precio. Keko nos pregunta. ¿OnePlus 8 o Xiaomi Mi Note 10? El OnePlus 8 me gusta bastante más. El Mi Note 10, por ejemplo, tenía un detalle diferencial. Sobre todo que era la batería y el tamaño. Una batería monstruosa. Pero a mí sinceramente el OnePlus 8 me gusta más estéticamente. Me gusta más la capa de personalización. El hardware es un poquito mejor. Yo me compraba el OnePlus 8. Y ahora voy a beber un poquito de agua. Que por cierto. ¿Has visto qué taza? Que pone la taza con el giro de la muerte. Voy a pegar un traguito y os explico. Aquí debajo de este vídeo. Hace un tiempecito. No lo hemos anunciado. Lo anunciaremos en breve. Tenemos algunas cositas guapas de topes de gama. Tazas con el giro de la muerte. Tazas y camisetas con el logo de topes de gama. De topes de gama plus. Y vamos a sacar ediciones nuevas cada X tiempo. Muy atentos. Ya lo anunciaremos. Pero si te quieres comprar una taza como esta tan guapa con el giro de la muerte. Un diseño personalizado. Con el logo de topes de gama. Pues oye, puedes tener una taza tan maja como esta. Si quieres. Vamos allá. Venga. Oscar nos pregunta. ¿Oneplus Nord o Poco X3 NFC? Son dos teléfonos distintos. El Poco X3 NFC es un teléfono más potente. Un teléfono que está pensado para una exigencia mayor. Sobre todo en el apartado de la jugabilidad. Pero por ejemplo no tiene 90 Hz. Yo al final creo que es una compra más sensata. A mí me gusta más el OnePlus Nord. Porque sí que es verdad que no tiene tanta potencia. Pero al final lo que sí que tenemos es para mí una mejor experiencia de software. Menos dinero. Es más económico. Tenemos 5G. Preparado para aquí un añito. Perfectamente. Que ya será una realidad. La conexión 5G. Y un apartado fotográfico puede que un pelín mejor incluso. Los dos son compras increíbles. El resumen rápido Oscar. Si quieres un teléfono para jugar mucho. El Poco X3. Si no. El OnePlus Nord. Y te ahorras un dinero. Vamos con Florido Gonzalo. Nos pregunta. Note 20 Ultra. S20 Ultra. O P40 Pro. El P40 Pro debe saber que tiene el problema de los Google Play Services. Tú debes saber y asumir si te compensa. Hay formas de poder instalarlo. Pero yo aquí tengo que decirte eso. Es mi labor y tengo que ser honesto y decírtelo. Que hay soluciones pero tiene ese problema. Y si hablamos de los Samsung. A mí me sorprende mucha gente cuando me pregunta entre un Note y un S20. Os digo por qué. Son dos teléfonos prácticamente calcados. Hay pequeñas diferencias. Pero la compra de un Note chicos y chicas. Siempre debería estar supeditado al stylus. O sea, alguien que se compre un Note 20 Ultra y no quiera el stylus sí o sí. Creo que no está haciendo una compra inteligente. Creo que se puede ahorrar un dinero y comprarse un S20. O sea, el Note debes comprártelo porque quieras el stylus. Ahora diréis. Bueno, si Carlos es que tiene una función. Que sí. Mejoran cosas. Pero sobre todo el único valor añadido que tiene un Note es el lápiz. Si no utilices el stylus, no te lo compres. Vamos allá. Alberto. Galaxy Buds o los nuevos auriculares de Huawei. Ojo con los nuevos auriculares de Huawei. Con los Pro. Que analizó ya con cancelación de ruido. Con muy buena batería. Con un diseño espectacular. Los vamos a comparar. Pero hostia, de primeras. A mí los de Huawei me encantaron. Por diseño, por funcionalidades. Hostia, me parece un muy buen producto. Lo está haciendo muy bien Huawei con los wearables. Es una lástima. Porque con los teléfonos, los servicios de Google es un poco follón. Pero están sacando productos que están genial. Así que bueno, esa es mi opinión. Odrarif. ¿A cuánto debo vender un Redmi Note 8? ¿Lo tengo desde que salió? Pues desgraciadamente no lo vas a poder vender por mucho. Porque un Redmi Note 9S, que es mejor, se vende por 179. Si te dan 100 euros, 120 euros, date con un canto en los dientes. Sinceramente. Es que es así. Es que ya sabéis. Los teléfonos que cuestan poco dinero también se devalúan muy rápido. Vamos con David Jiménez. Realme X50 5G. Telefonazo, que ya analizamos. Mi 10 Lite o Mi 9T. El Mi 9T lo descarto porque en breve va a salir el 9T. ¿Vale? Así te lo digo rápido. Yo de todos esos, el Realme X50 5G. Tenía más batería, tenía 90 Hz en la pantalla. La cámara quizá era un pelín peor que el Mi 10 Lite. Pero por lo demás me pareció un mejor teléfono. Mejor tecnología de carga rápida. Yo quizá en esta comparativa particular, el Realme. Mira, Manuel también. ¿El Realme 6 o el nuevo Poco? Un saludo. No hay comparación, lo siento. Me gusta más el nuevo Poco X3 NFC. Es mejor teléfono. Ojo, ahora sale el Realme 7. Y cuando salga seguramente van a ver hostias como panes. Y van a ver comparativas aquí en el canal. Vamos a hacer versus. Comparativa fotográfica. Pero si me preguntas, Realme 6 o el Poco X3, te tengo que decir que el Poco. Vamos a continuar y en este caso con Luis Danielka. Hola chicos, ¿qué teléfonos me recomiendan más o menos por 400 euros? Huawei Watch Fit o GT2 de 42 milímetros. Pues por 400 euros, seguramente el GT2. A mí me gusta un pelín más. Es diferente, es otro tipo de concepto. Pero me gusta un poquito más, sinceramente. Pero el otro está genial, ya te lo he dicho antes. Alex, ¿para ti cuál es el móvil? Muy buena pregunta, Alex. Pues yo tengo varias alternativas. Te digo los teléfonos que me encantan en general. Dependiendo mucho del usuario. A mí me encanta el Poco X3. Me encanta el OnePlus Nord. Me encanta el Pixel pequeño. Me encanta el iPhone 11. Me gusta mucho el S20. Me sigue gustando mucho el P30 Pro. Me gusta el Mi 10 Pro. Y me gusta el Fold. Por ejemplo, no así a grandes racos. Hay muchos más. Pero no puedo quedarme con uno. Porque yo llevo el iPhone 11 Pro. Y a mí es el teléfono que a mí me vale. Pero si me veis a mí en los vídeos. Yo casi siempre recomiendo otros teléfonos. Porque entiendo que el iPhone no es para todo el mundo. Si no tienes necesidades. Te puedes gastar mucho menos dinero. Y tener experiencias espectaculares. Así que todos esos que te he dicho. Para mí son buenas recomendaciones. Vamos con... Soy Pablo Pereira. Algo equilibrado por 300 dólares como máximo. Por 300 dólares yo me compraría el Poco X3 NFC. Sin lugar a dudas. Vamos con mejor cámara hasta 600 euros. OnePlus Nord. El Pixel 4a. OnePlus Nord y Pixel 4a. Sí. En esencia más que suficiente. Me gustaría uno por 500 o así. Prefiero fluidez, batería, rendimiento, cámara. Me gusta Xiaomi. Pues por 500 pavos. Con esos detalles. Batería, rendimiento, fluidez. El Poco. Pero el tope de gama. El Poco F2 Pro. Yo creo que tendría sentido. Naruani Max. ¿Cómo tomar fotos geniales con el iPhone XR? Que solo tiene una cámara. Pues bueno, tiene una muy buena cámara. Ahora sí que es verdad que se ha quedado un poco detrás. Pero perdemos versatilidad. Al final lo que tiene el iPhone para bien y para mal es el HDR. La interpretación que tiene de la fotografía. O sea, no hace falta hacer demasiadas cosas para que te queden fotos dignas. Sinceramente. Pasa que pierdes mucha versatilidad. Es una pena que iPhone solo tenga toda la versatilidad en la gama alta. Ya sabéis, Apple. Son un poco ladrones con eso. Vamos a ir continuando y prácticamente finalizando. A ver, alguna pregunta un poquito diferente. Kimbo 05. ¿Por qué Samsung siempre ha sido mejor que Apple en el sentido de incluir mejores tecnologías? Pues hombre, no estoy muy de acuerdo. Esto ha cambiado mucho en los últimos años. Apple hace 5 o 6 años era el que siempre lideraba en las tecnologías. Siempre sacaba lo último de lo último. Y ahora no es así. Ahora le han pasado por la derecha. Los teléfonos plegables, mayores tecnologías de carga rápida, mayor versatilidad en las cámaras, etc. Dispositivos todopantalla. Se ha quedado un poco atrás. Parece que Apple lo que está haciendo es no innovar. Lo que hace es asegurar lo que tiene. Mejorar sobre todo la experiencia, los servicios, el ecosistema. Pero se han quedado atrás. Ya no es la empresa tan innovadora. Y Samsung le ha comido la tostada. Eso es una realidad. Venga, Pablo. Y con esto vamos a ir terminando. Los mejores auriculares True Wireless por menos de 100€ para Android. Pues por menos de 100€ yo me compraría los Galaxy Buds. Puede que lo encuentres. Puede que encuentres la última generación de Xiaomi con cancelación de ruido. Que estaban muy bien y que vamos a analizar en breve. Puedes encontrar algunos FreeBuds de Huawei a un precio bastante interesante. Para mí serían las recomendaciones. Y venga, vamos con la última que vaya por aquí. Mira, Daniel, OnePlus 8 o iPhone 11. Mira tío, son seguramente dos de las mejores compras que puedes hacer. Dos de mis teléfonos favoritos, como os he dicho antes. Seguramente cuesta lo mismo. El iPhone 11, ¿qué ventajas tiene respecto al otro? Puede que la batería te dure un poquito más. Tienes una mejor calidad de vídeo y seguramente una mejor fotografía. Por otra parte, el OnePlus 8. Tienes una pantalla más espectacular. Tienes más hercios de pantalla. Tienes un display mayor. Tienes un lector de huellas en pantalla. Que con el tema del coronavirus va muy bien. Para poner la huella. Que yo con la mascarilla es un drama. Y tienes una experiencia de usuario distinta con oxígeno. Es, para mí valora eso, ¿no? Vídeo, ecosistema, batería, el iPhone. Tecnologías, carga rápida, 90 Hz, OnePlus. Debería ser un poquito el resumen. Así nada chicos, espero de corazón que os haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos muy pronto aquí en Topes de Gama. Y nada, espero de corazón que os haya gustado mucho el recomendador. Darle un like para demostrar que os ha gustado la sección. Y nos vemos muy prontito. Adiós.